Buen día, queridos amigos de YouTube, desde su canal La Fuente Espiritual. Llegamos así a la forma de oración número diecisiete, la oración de libertad. Es la que vuela o hace volar al alma libre y sin ataduras. Libre y sin ataduras humanas hacia Dios y Señor, sumergiéndose en la inmensidad de Dios, contemplando desde ahí las perfecciones y los atributos divinos. Extasiada con tanta hermosura y primor, jamás imaginada. Esta clase de oración es la que con más facilidad se practica aún en medio del mundo. El alma parece que desata sus cadenas con destreza indecible y se lanza en busca del objeto único de sus amores. Dentro de él se sumerge. Diré dentro de Dios y respira y vive dentro de él. Al descender el alma a la tierra, la siente tan pesada como fría. Y el efecto de esta oración es el desapego completo de las cosas del mundo, de sus locas vanidades ficticias. Le queda un profundo sentimiento de lo grande y de lo verdadero y un claro conocimiento de las cosas terrenas. No olviden seguirme en fuentespiritual.blogspot.com y en el podcast de iVox, también como fuente espiritual. Suscribirse, compartir los videos.